En este video vamos a observar cómo crear pequeñas salas para poder trabajar con grupos reducidos de estudiantes dentro de una reunión en Teams. Para esto me dirigiré a mi curso Brightspace donde ya he creado previamente una reunión para mis estudiantes. Daré clic en clase virtual y esperaré que se habilite en Microsoft Teams. En este caso permaneceré con la cámara y el audio activo. Me uniré a la reunión y como podemos observar ya contamos con un estudiante esperando dentro de la reunión. En este caso me iré a la parte superior al icono de salas y podré crear tanto de manera automática como de manera manual una cantidad ya establecida de salas. Por ejemplo, en este caso voy a crear de forma manual tres salas y yo elegiré los estudiantes que serán agregados a cada una de ellas. Después de realizar esta pequeña configuración, daré clic en crear salas. Esperaré unos momentos y ya tendré las tres salas que he decidido crear. En la parte superior tengo el listado de mis estudiantes, en este caso solo uno. Le daré clic a asignar participantes y aquí podré observar cada uno de mis estudiantes y asignar a cada uno de ellos a una sala. En este caso voy a asignar a este estudiante a la sala 2 y guardaré los cambios. Esperaremos un momento y como podemos observar me está indicando que dentro de la sala número 2 ya hay un estudiante, pero que la sala se encuentra cerrada. Para habilitar la sala, para que el estudiante pueda ser cambiado del espacio general a esta sala específica, debo dar clic en los tres botoncitos, en los tres punticos y dar clic en abrir sala. Vemos un pequeño texto que nos dice que está moviendo al estudiante a la sala para que el estudiante ya pueda trabajar en ese espacio de manera individual. Gracias. 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 Gracias.